¿Será que le podría dar? Por favor, dime que sí. Nice. Otro adentro. Ah, no, pero ya puso minas. ¿Cómo que hitmarker? Perfecto. Perfecto. Tu pistasta es aquí, creo. Gracias, Ballesta. Buah, yo que casi, casi. Yo quería la orisa kill, pero bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡No se ha implicado! ¡Nice! ¡Qué malo que soy! ¡Qué malo que es el otro! ¡Qué malo que soy! ¡Qué malo que me ayude! Ok, tenemos uno atrás. Uno arriba. ¡Muchot! 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 ¡Qué buena ronda que me hicieron! Compañeros, si necesito una ayuda... ...no ayudo para nada. ¡Qué malo! ¡No! ¡Qué malo! ¿Qué escoería? ¿Qué escoería? ¿Qué escoería? ¿Qué escoería? ¡Ah, soy tonto! ¡Gracias! 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 Es que no... Es que me interesa demasiado, la verdad Ah, ok Qué mal Qué mal y y y y y y ¿Qué más? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!